¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar del filler por excelencia, Virus, de Tranges Games. Virus es un juego de cartas de 2 a 6 jugadores, para mayores de 8 años y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo del juego es ser el primer jugador en conseguir un cuerpo completo sano. Cartas y seta. En virus nos encontramos cuatro tipos de cartas. Órganos. Las cartas más codiciadas. Para ganar necesitamos tener frente a nosotros las cuatro totalmente sanas. El comodín puede usarse como cualquier órgano. Virus. Infectan e incluso eliminan a los órganos. Hay uno asociado para cada órgano. Al colocar un virus sobre un órgano, éste queda infectado. Si éste recibe un segundo virus, quedará eliminado. El comodín sirve para cualquier órgano. Medicinas. Curan e inmunizan los órganos. Al usarlo contra un virus, éste se elimina del órgano. Si lo colocamos junto a él, queda protegido. Y si usamos dos medicinas en el órgano, éste queda inmunizado. Hay un medicamento para cada órgano. El comodín vale para todos. Tratamientos. Estas cartas especiales realizan acciones que pueden dar la vuelta a la partida, como robar un órgano, intercambiar a un cuerpo o infectar con los virus de tus órganos al resto de jugadores. Para comenzar a jugar, coloca el mazo de cartas en el centro de la mesa y reparte tres a cada jugador. Una vez elegido el jugador inicial, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. Durante su turno, el jugador sólo puede realizar una acción, que puede ser colocar un órgano frente a él para formar su cuerpo, teniendo en cuenta que un jugador no puede tener dos órganos del mismo color. Usar medicamentos en su cuerpo para curar un virus. Vacunar al órgano colocando el medicamento sobre él o inmunizarlo al colocar dos medicamentos. Un órgano inmunizado no puede recibir virus. Lanzar virus a otro jugador para infectar un órgano. Eliminar un órgano jugando sobre él un segundo virus o quitar un medicamento del órgano. Cuando el órgano está inmunizado, no se puede lanzar virus ni para eliminar medicamentos. Jugar un tratamiento. Al descartar un tratamiento, causa el efecto que aparece descrito en los iconos de la carta. Descartar. El jugador descarta cuantas cartas quieran. Después de haber jugado una acción, el jugador roba tantas cartas como sean necesarias hasta tener tres cartas en la mano. Gana al jugador que consiga los cuatro órganos sanos. Y hasta aquí todo por hoy. Esperamos que os haya gustado nuestra manera de explicar este juego, ya conocido por todos, pero que queríamos compartir con vosotros. En la descripción del vídeo tenéis un enlace para poder comprar virus en la tienda online de FreakyMan. ¡Hasta luego!